¡Ay! Me levanté algo tardecito chicos Todavía sigue la tormenta ¿Cuándo no va a acabar esta tormenta? No, bueno Les iba a comentar algo Bueno Vamos a ir a reparar Lo de hoy, sí, vamos a ir a reparar Lo de hoy, pero, pero Lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a hacer un poco de ejercicio Me voy a hacer un poco de ejercicio Para atrás, para atrás, así Vamos a hacer un poquito de ejercicio Nomás para calentar Y ya nos vamos a ir, a ver, vamos a ir a cenar Porque me dormí un ratito Pero quería grabar algo Para el día de hoy ¡Ay! ¡Qué sueño! Ahí está el mayordomo A ver qué nos dice el señor Hola amo, estaba haciéndola otra vez La cena, pero esa vez ya la terminé Llévesela a la mesa y coma Yo ya comía antes de que llegara Tiene que cambiarse ropa Y se trabajar porque no importa el tiempo Hay que hacerle al mal tiempo Aquí no se va a quitar Parece que es un huracán Que está llegando por su Es tan fuerte la lluvia Y no se quita Hoy le toca El hospital tiene que ir a terminar Hoy colocar un ascensor Con cuidado con los rayos Bueno, entonces vamos a llevarnos La comida Ok, vamos a llevarnos la comida Antes Y nos la llevamos para la mesa Vamos a ver dónde está Uy Qué comidota Bueno, yo creo que Es así, ¿no? Y nos sentamos Y la comemos Voy a llevarme Creo que un poquito más de pollo Para ir comiéndolo en el camino A ver Creo que ya no tengo Me voy a llevar esto Y por aquí Teníamos Lo que es Las vainas ¿Cómo se llama? Lo que nos vamos a llevar Nos vamos a llevar la sombrilla también Dame la sombrilla Ok Vamos a ver Qué nos toca Aquí está nuestra ropa Nos vamos a cambiar No pasa nada Me pongo la playera Y me pongo las botas Ok Porque está haciendo mucho Frío Mucho lodo Y nos vamos a llevar esto Ajá Vamos a llevar estas vainas Una linterna Y las cosas que tenemos que ir a hacer Vamos a revisar aquí A ver Dice 1 Encerrar a la señora En el hospital Instalar un elevador Colocar ventanas Y lámparas faltantes Volver aquí para cenar Con Emi Eh Me dan un candado O algo así Para encerrar a la señora Vamos a encerrar con un candado Bueno Eh Yo digo que nos vamos ya ¿No? Nos vamos ya Nada más Déjenme ver Dónde está la linterna Porque Ahorita sí No se nos va a poner Esto oscuro A ver Ahí está Vamos Vámonos No sé con qué La vamos a encerrar Si no Le ponemos unos bloques Así ya Ya después consigo Un candado Para ponerle Ok Eh Vamos a Irnos Ya What Qué es eso Qué rayos ¿Qué? Eh Emi creo que llegó A ver ¿Por qué está Emi arriba Recostada? Ah 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 ¿Qué rayos? Eh ¿Cómo? Hola ¿Cómo rayos? Bebé ¿Dónde estás? Hola ¿Estará metida aquí? No creo A ver No No quiero guardar Mi Mi coso Vamos Llévanlo A ver Eh ¿Qué rayos? Les juraría Que vi a Emi Les super juraría Que vi a Emi No hay nada aquí Les super juraría Que mire a Emi En la ventana ¿Qué rayos? ¿Saben qué? Creo que está Está Sí Un espejismo O algo así No sé Creo que es por dormir mucho Dormir mucho les afecta Así que levántense De pleno chicos Es un buen hábito Que tienen que cultivar Ustedes ¿No? Como el que se levanta tarde Mira Eh Oh Oh my god Está A nada Tengo que reparar Esta vaina Está a nada De romperse Oh no Bueno Está a nada De romperse Esperen Vamos a llevar Nuestro auto Vale Vámonos Y vamos a ir Al hospital ¿Por qué no lo llamamos? Porque es más rápido Que ir caminando Y vamos más seguros Digámoslo Digámoslo así Vamos más seguros ¿No? Digámoslo más Más seguros Y ahí está El hospital Miran Vamos a Cruzar por aquí Vamos a cruzar por aquí Tengo prendidas las luces A ver A ver Prendelas otra vez Vamos Ok Aquí hay que tener cuidado Porque ahí Eh Ya lo terminaron Miren Ya les dije Les dije que se quitaran De ahí Y que lo pusieran Bien Vamos a sacar Vamos a sacar La camioneta aquí Ahí está Ahí está Tengo que repararla Porque estaba nada De romperse ¿Ya vieron? Wow No me había fijado Bueno Ya estamos aquí Los albañiles Ya no me alcanzó Para pegarlas más Así que Ya hicieron todo su trabajo Así Vamos a hacerlo nosotros Las ventanas Hay que poner las ventanas A ver Que fue lo que me dijo Que fue lo que me dijo Dice Encerrar a la señora En el hospital Hay que ir a encerrar A la señora En el hospital La señora La dejamos Por Aquí Creo No estoy seguro Si no Si no Por ahí se quejó La señora Ah no Ahí está Mira Ahí se le ve Uy Tiene cola No ¿Qué? Tiene cola la señora Tiene cola Bueno Ahí está Aquí está encerrada la señora No lo tenemos que dejar pasar Eh ¿Qué otra cosa? Esto ya está Ya está Lo podemos poner una X Instalar un elevador Instalar un elevador Bueno Vamos a ir al elevador Vean que Lo tenemos que instalar aquí Me salía Muy caro Y me estaban cobrando mucho Así que Lo preinstalé Antes del video Pero tenemos que hacerlo nosotros Entonces hay que Haz de cuenta que Toda esta superficie Hay que venir Y ponerla Más o menos Eh Así digamos Y ahora Tendríamos que quitar este ¿Para qué? Me dicen ustedes Pues para Unirlos Así Ponemos pegamento Y vamos a utilizar Este man Pero Vamos a poner otro chasis No Es al revés A ver Es parado Es paradito Quitamos Movemos Paramos Y se quitó Se quitó el Espérate Espérate Ah si se quitó el pegamento Bueno No importa Aquí tengo más Eh A ver Vamos a ver Estos son de Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tiene que ser de cuatro De cuatro De cuatro Ahí está A ver Ahora Vamos a agarrar esto Ponemos el pegamento Y ponemos esto aquí Listo Ahora Lo que hay que hacer Es Primero que nada Poner una sola frecuencia Porque Tenemos que poner Una instalación eléctrica Aquí Miren Vamos a agarrar por aquí No Bueno Vamos a reventar la pared aquí Para que ustedes vean Vamos a reventarla por aquí Y aquí está el interruptor Esto no funciona todavía Entonces lo que tenemos que hacer Es que ponemos Esta frecuencia Digamos que la frecuencia zanahoria Eh Tiene que ser esa Ahora Eh Lo que tenemos que hacer Es subir Aquí puse unos elevadores Pequeños Pero todavía no funcionan Así que lo que vamos a hacer Es subir Por las escaleras Eh Que creo que no las han puesto Vamos a Vamos a ponerlas Vamos a instalarlas por afuera Sí Vamos a instalarlas por afuerita Ay Pero Ay que susto Todavía siguen esos sonidos Pero ya no Ya no son muy comunes Ay caramba Ay caramba Bueno ya Ya no son muy comunes Les iba a decir Pero creo que sí Eh Bueno Bueno Vamos a ponerlos aquí Y Vamos a subir Hasta El primer Eh Tiempo O piso ¿Por qué? Porque Ahí está el elevador Ahí está la máquina Que funciona el elevador Ay se me quedó Una de estas A ver Se me quedó Una de estas vainas A ver si lo quitamos Bueno esto hay que quitarlo Con otra cosa Bueno no pasa nada Lo quitamos después Bueno a ver Ahora venimos acá Eh Hay que ver si Tenemos que poner también Aquí hay que poner unas puertas Y Todo esto Tendríamos que quitarlo también Aquí hay que arreglar El tema de la luz Esta El tema de la lucecita esta Hay que arreglarla Cuidado No nos vamos a caer aquí Ponemos la frecuencia Ya se acordaron Que frecuencia era La de la zanahoria No sé por qué le puse la zanahoria Fue lo primero que vi Aquí Listo Ahora miramos dónde está el mecanismo Está arriba Entonces hay que poner Otras Eh Otras escaleras Aquí Aquí mismo Para que Para que nosotros podamos subir Subir tranquilamente Hasta aquí Vale Cuando subimos hasta aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Eh Primero que nada Creo que voy a poner Un poco de podzol Aquí abajo Para intentar ayudarme Porque está muy pequeño El El pedazo ¿No? A ver Listo Ahora Vamos a Vamos a poner Un inversor De corriente Que sería este Inversor de corriente Eh Ajá Así Este va a ser que Cuando le pulsemos Va a ser como un comparador Un inverter Ok Pero de un bloque Es de inverter terrestre Ok Ahora Hay que poner Un comando de estos Lo ponemos Pero Va a ser Al revés Va a ser al revés No quiero Ahí está Va a ser al revés Que sería para acá Mire Aquí A ver Lo pusimos mal otra vez ¿En serio? ¿En serio amigo? Por favor No me estés troleando Eh Otra vez A ver Si lo pusimos de este lado Bueno Creo que nada más Tiene una No pasa nada No pasa nada Vamos a ver si funciona así Ponemos esto Y Y este Tiene que ser Digamos Que El El que reciba la señal Solo déjenme Tiro esta linterna Y Vamos a activarle esta antenita Ok No está oscuro eh No está oscuro Es de día Es de día Ahora Vamos a Tener que brincar Para allá Eh Creo que si está bien ¿No? Ajá Bueno vamos a dejar esto aquí Y vamos a Bueno Brincamos y nos pegamos En la cholla Si Que bien Que bien Brinco y me pego en la cholla Voy a comer Que es hora del almuerzo Ahí está Listo Vamos a ver Donde brincamos Miren Aquí donde está La La furgoneta esta Y volvemos a subir Como que hay algo aquí eh No sé si son Hadas o algo así creo Bueno Subimos Subimos Vamos a seguir subiendo Y ahora Vamos a ver Si esta cosa Funciona Esperemos Hay que cruzar los dedos Porque me estudié Una hora antes El manual El manual De instalación Digámoslo así A ver Dale Dale aquí Bien Ahí va bajando Va bajando la polea Está algo lento eh Creo que está algo lento No está bien Está bien Está bien Vale Si funciona este Debe de funcionar El de abajo Entonces si yo le doy aquí Ok Vale Ok 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 Ajá Y aquí se quedaría Ok Y podríamos bajar Perfecto Entonces eh Vamos a terminar Lo de las ventanas De aquí arriba Y yo creo que lo voy a poner En cámara rápida Creo No sé Ahí está Ya hicimos esto Yo creo que Vamos a probar El elevador Los elevadores secundarios Ya funcionan Ahorita les voy a mostrar Cómo funcionan Estas vainas A ver Si yo quiero venir aquí Vengo Subo aquí Esto va bajando eh Esto va bajando Entonces hay dos maneras De bajar aquí Primero Puedo subir aquí Oye aquí está oscuro Aquí vamos a poner Aquí está oscuro Vamos a poner Eh luces Aquí están los techo Vamos a poner una luz de techo Ahí está Está oscurísimo aquí Ya está haciendo de noche Bueno Eh aquí hay una manera de bajar Es para acá Luego si le damos Eh Al saltar Creo que no Shift Creo que nos bajaría Sí Aquí estamos en el segundo Si nosotros queremos eh Bajar nada más uno Estamos ya en la planta baja Ok En la planta baja Si nos quedamos en el Si estamos trabajando en el tercero Ok Entonces eh Yo voy a ver Si esto funciona Ahí va para arriba Ahí va para arriba Esto A ver Este Cómo se llama Funciona nada más De arriba para abajo Porque Eh Creo que Tendrías que cambiar toda la instalación Y modificar la construcción Para que funcione Eh Digamos Este para acá Y este para acá Y este para acá Y así subiendo sucesivamente ¿No? Pero creo que está bien Porque podemos pasar cosas Eh Pesadas Al segundo Segundo ¿Cómo se dice? Segundo techo ¿Sí? Segundo nivel Digamos Pues está Oscurísimo Lo que le sigue afuera Eh Oscurísimo Lo que le sigue Bueno Eh Vamos a terminar las ventanas De aquí Aquí no hay ventanas No Aquí no hay ventanas Vamos a terminar las ventanas Y vamos a poner A ver Lo del ascensor Ya está Ascensor X Colocar ventanas Y lámparas faltantes Ah Segundo sí Volver con Emi Para cenar Ok Ok hay que volver con Emi Para ir a cenar Porque ya se hizo de noche Entonces Eh Nada más déjenme poner esto Terminamos Y nos vamos Eh Terminamos Y nos vamos Directito a la casa Alguien pasó Con un ¿Cómo se dice? Una motocicleta loca Una motocicleta Crazy Una bike Un otro ¿Motobike se dice? ¿No? Un motorcycle Algo así se llama En inglés creo Pero si estaba crazy El man ese A ver Aquí es La puerta Ok Siento que aquí falta Como no sé Como algo como eso ¿No? Uy Uy Pero Caballitos Pero que miércoles Uy Casi No sé si me cayó Casi me cae un rayo Creo que si me llegó a golpear Caramba Caramba Espérate ¿Dónde está? Vale Vale Ahí está Ok Ok Ahí está Bueno Están volando Las puse mal Pero bueno No pasa nada Bueno por lo menos Hay poquito de luz aquí No inventes Eh Chicos No salgan ninguna tormenta Es mala idea No salgan una tormenta En minecraft Porque es mala idea Y aquí falta Ajá No inventes Está bien oscuro aquí Oscurísimo Lo que le sigue A ver Ahí está Y ahí estamos Listo Perfecto Ahí está Dejen de asustarme Hombre Quien anda con sus cosas Quien anda con sus cosas Que me estoy enojando Quien anda con sus cosas Me quisieron asustar No sé si escucharon Un como gritito Raro ahí Me quisieron asustar De nuevo Pero no No Ahorita nos vamos Eh chicos Nada más déjenme terminar Ese techo Y ya yo creo que Iríamos a Terminar Lo demás Despuesito Desde Del video A ver Esa Esa es la señora Esa es la señora Que está chafada Que la tenemos aquí a un lado Ok A ver Listo La señora que está chafada Está de lado No pasa nada Estamos terminando Nosotros aquí Estamos terminando La guarida Del hospital Después vamos a contratar Unos doctores así Bien graduados Para que vengan a dar Que bueno No clases Sino que pues Vengan a A checar un ratito ¿No? A Bueno Ayudarnos con los pacientes O sea el baño Este ya está Ok Este ya Este por aquí Aquí Y acá Bueno yo creo que Vamos a ir Yéndonos Para con Emi Creo Yo creo que sí Sí A ver Por aquí Ya está Ya le puse Yo creo que ya Ya Nada más estamos dando vueltas Vamos a poner una X aquí Ya Eh Voy a tomar bien un refrigerio Voy a comer unos A ver si no me hace mal El brócoli en la noche Vamos a un brócoli Y yo creo que Nos vamos a ir Nada más Déjenme revisar Aquí atrás Si está con luz Ah no Es adelante Es adelante Que tiene que haber luz Es aquí Y si yo pongo Ah bueno Bueno no pasa nada Está bien Está bien Ahí está Quedó un poco chueco Quedó un poco chuequito Quitamos esto Y lo vamos a poner Con un bloque de diferencia Que sería aquí Ahí está Miren Qué hermosos de mira Bueno Vamos a devolvernos Para con Emi Para ir a cenar A ver si el mayordomo Hizo algo O compramos algo Sí Si hizo algo Pues ni modo Bueno eh Vamos a venir Creo que a mi carro Le cayó Puede ser que le cayó Un rayo Y se destruyó Puede ser No sé qué opinan ustedes Puede ser o no puede ser Le prendí las luces Ajá vamos Le prendí las luces Pero como que no me están Funcionando mucho Cuidado Aquí está bien feo el camino Tengo que Checarlo Ahí está Vamos Vale Vamos Las luces me están fallando Un poco eh Las luces Sí que me están fallando Bastante A ver Listo Vámonos Ya Ya estamos aquí Ya venimos de trabajar Muchachos Ya tenemos Completado el hospital Eh Creo que no nos faltó Nada Si no Igual yo fuera de cámara Voy a ir a checar Eh No pasa nada No pasa absolutamente Nada Vale A ver ¿Dónde lo dejamos? Lo vamos a dejar por aquí Espere Ahí está Vamos a ver Emi no ha llegado ¿No? Miselito no ha llegado Es que A siempre le Le gusta Estar aquí Ah caray Mira Ya llegó Emi What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ya llegó Emi? Pero no No estaba Bueno Puede ser que No sé Puede ser que ya llegó Vamos a ver Cielito Bebé Bebé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mamacita Y ahí está El butler A ver Mamacita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Eso nos ha construido Nada más está nuestro cuarto Y donde hago ejercicio Es donde hago ejercicio ¿No? Bebé Bebé ¿Dónde hago ejercicio? La televisión No me funciona mucho Ahorita por ahí ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Ok? ¿Qué onda? ¿Qué? Bebé ¿Dónde estás? Cielito ¡Ay! Ahí está arriba Mira Bebé ¿Qué estás haciendo? ¿What? ¿Por qué te estás arrastrando? Bebé Espérate Voy a ir a rescatarla Espérate Voy a poner esto Vamos a ir a rescatarla ¿Eh, chicos? Vamos a ir a rescatarla A ver Ahí Ahí Subimos ¡Bebé! ¡Ay! ¡No! ¡No inventes! ¡No, no, no! ¡Bebé, bebé, bebé, bebé! ¡Bebé! ¡Ay, no! ¡No di bebé! ¡No di bebé! ¡No di bebé! ¡No di bebé!